Muchas gracias, presidenta. Déjeme decirle, señores diputados, que el sistema de vivienda es el más exitoso de América Latina. En los últimos 40 años, una de cada cuatro casas se construyó con los dineros que hemos destinado al Bambi, al Banco Hipotecario de la Vivienda. En los últimos cuatro años, los gobiernos anteriores, no puedo decir que este, le han hecho recortes por 70 mil millones de colones al Bambi. Lo que ha representado 6 mil 800 viviendas menos para el sistema de vivienda en Costa Rica. Y eso estamos impactando negativamente a las familias más pobres de Costa Rica. Que cuando logramos construirle una casa a una familia pobre, estamos logrando que haya más alimento en la mesa de esos hogares. Pero además estamos logrando que al dejar de pagar un alquiler, esa familia pueda tener recursos para enviar a sus hijos al kinder, a la escuela y al colegio. Un bono vivienda ordinario anda en los 8 millones de colones y vía artículo 159, vía artículo 59 anda entre los 19 millones y los 30 millones de colones. Yo creo que el sector vivienda ya aportó lo que tenía que aportar en la pandemia y en esta crisis económica. Que son 6 mil 800 viviendas menos de lo que debía de construirse. Por eso es que hemos presentado esta moción y les pido a todos ustedes, diputados y diputadas, asignar estos 25 mil millones para el sector vivienda para que logremos darle casas a todas esas familias que necesitan un techo digno. Muchísimas gracias y espero contar con el apoyo de ustedes.